¡Ay! ¡Ya está! ¡Hola! ¡Ya está en vivo! A ver, este... ¿Cómo le hago para...? ¡Eh! ¡Hola! A ver, es que quiero ver si puedo, este... ¡No! No, no tengo ni idea cómo se hace esto del... ¡Hola! ¡Ay, qué bonito verlos! ¡Ay! ¡Están un montón con...! ¡Ay! ¡Se conectaron rapidísimo! ¡Son mil personas en un segundo! ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Qué rapidez! Este... ¡Hola! La tecnología parece como si fuera la primera vez que me conecto. Bueno, sí, creo que sí es como la primera vez. ¡Hola! No, la segunda, en realidad. ¡Ay! Pues, este... ¡Qué bonito ver la rapidez con la que se están conectando, oigan! Bueno, les conté antes de... Antes de... De este día, no había hecho ningún en vivo, este... Y la verdad es que esto tiene como una causa, que es una campaña que se llama Dependientes de Lectores, que están haciendo tres editoriales amigas, que son Almadía, Era y Sexto Piso, que son editoriales muy queridas, mexicanas. Y... Ahora, con todo este caos de... De la... Digamos, como de la cuarentena y todo lo que está pasando, bueno, que ya sobra decirlo, este... Están pasándola más o menos mal. Así que... Estoy acá para contarles sobre esa campaña, cantar unas canciones, este... Y... ¡Ay! ¡Nada! ¡Qué bonito! Son un montón, ya. De repente es como un... ¡Ah! ¡Súper megashow! Así que, bueno, en mi casa. No tengo un gran equipo, este... De, no sé, micro y eso, pero espero que se escuche bien, así suavecito. Así que... ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Una vez, tuve una ilusión y no supe qué hacer, no supe qué hacer, no supe qué hacer, por ella, no supe qué hacer, ni se me fue, porque la dejé, porque la dejé, porque la dejé, no sé, no sé, solo sé, que se me fue, porque la dejé, porque la dejé, no sé, solo sé, que se me fue, se me fue, se fue todo lo que quería, se fue todo lo que quería, que en un minuto, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Es la ilusión de que vuelva lo que me hace vivir Me hace vivir, pobre ya No supe qué hacer Y se me fue en mí ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? Yo no sé, solo sé que eso no fue Sé, fue todo lo que quería Sé, fue todo lo que quería ¿Por qué no me dejó el lado de ser la feliz? Sé, fue todo lo que quería Sé, fue todo lo que quería Porque no me dejó tratar de ser la feliz Sé, sí, sí Me вся y así O, 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 o ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? Deve ser, solo sé que es? semáforo no toco y que varias personas me lo estuvieron pidiendo bastante, así que ahí les va me sorprenden mis ganas de llorar si nunca fuiste mi un deseo que no sucederá un suspiro transparente no entiendo lo que había esperado me sorprendió tu voz cuando hablamos te sentí tan cerca nunca sospeché lo que me esperaba cuando lo que me esperaba cuando te vi besando a una mujer en el campo te vi besándola cercana también en la ciudad te vi besando una mujer en el campo te vi besándola cerca del mar también en la ciudad ya ya entiendo como esto seguirá seremos tan amigos desde lejos nos veré pasar desde atrás de un cristal y en mi cuerpo no te recordar serás un anhelo un beso un anhelo que nunca y eso y eso ya lo entiendo ahora ya lo veo porque ahora ya lo veo porque te vi te vi besando una mujer en el campo te vi besándola cerca del mar también en la ciudad te vi te vi besando una mujer en el campo te vi besándola cerca del mar también en la ciudad 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 voy a ver si puedo ver sus comentarios a ver si está viendo genial ok a ver esto ok bueno a ver este ahora había también preparado qué más les toco díganme qué más han hecho que querían escuchar no es cierto ah ya les había contado porque estoy acá verdad igual para quienes llegaron después eh ay la enamorada me encanta eh les estoy contando que estoy acá para contarles de la campaña de que están haciendo editoriales amigas mexicanas para sostenerse en esta época terrible que en méxico las librerías no se están abriendo y todas las editoriales están haciendo venta en línea así que les recomiendo mucho que vayan a sus están acá en instagram al rato les pasa como los links y todo eso este para que entren y hagan compras en línea tienen un montón de descuentos que empezaron este fin de semana tienen un montón de actividades este mañana tienen más conciertos así que conciertos entre comillas pero hay un montón de actividades así que estén pendientes que está bueno está bueno ser como comunidad lectoras lectores y y nada hola benichuela eso es otra de las que me pidieron mucho se ve que hay mucha gente este con un poco de tristeza por ahí porque me pidieron una como bien triste pero a mí me encanta así que ahí les va se llama ya conocerán que escucharon las que no en línea que Todo se olvida, otro ocupa su lugar ¿Cómo van a saber si no han nadado en la profundidad? Ya conoceré la verdadera sensación del mar Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Solo pido que deje de dormir Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Solo pido que deje de doler A todos nos tocará en fin Porque una vez la mirada que nos cambia ¿Acaso no es algo natural? Buscar en los demás el consuelo que nos falta Ya te encontrará, siempre te va buscando la verdad Un día entenderé Solo pido que deje de doler Lo que a tu lado fui, me lo guardaré Solo pido que deje de doler 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Supido! ¡Gracias por ver el video! Y ahora les quiero tocar otra que tampoco toco mucho en los shows Es una canción del último disco que hice No la enamorada sino el otro algo sucede Y es una canción que se llama Todo está aquí Que es muy chistoso porque siento como que ahorita en este momento de la vida y el mundo Nos toca como estar Como de alguna manera rescatar como cada momento que vivimos Y saber que esto va a pasar Pero también es qué hacemos con ese momento que nos toca vivir ahorita Cada quien individualmente Cómo aprendemos de ese momento Cómo logramos que eso nos enseñe algo Porque al final de eso se trata Estar vivas y vivos Estar aprendiendo Así que esa canción se llama Todo está aquí Te entregaré un amor tan delicado Como nunca viste y no se repite Me entregaré y no habrá duda posible Mi alma estará siempre Mi alma estará siempre cerca de ti Pero hoy se lo puedo darte este día Todo está aquí Todo está aquí Todo está aquí No me hagas pensar en lo que vendrá después Todo está aquí Todo está aquí Todo está aquí Esta es la felicidad La felicidad Me meteré Y puede que no cumpla Si me invitas yo bailo Siguiendote Te soltaré Toda la belleza Y quizás un día Te muestre la verdad Pero hoy Solo quiero darte este día Y no te soy en este momento Todo está aquí Todo está aquí No me hagas pensar en lo que vendrá después Todo está aquí Todo está aquí Esta es la felicidad La felicidad No me hagas pensar en lo que vendrá después Todo está aquí Todo está aquí Todo está aquí Todo está aquí Ay, qué lindos mensajes Está todo el mundo como, no sé Es muy loco esto de, bueno, tenemos esto, ¿no? Tenemos esta tecnología que nos está, no sé, permitiendo esto Así que está buenísimo Algo es algo Hola, sexto piso Ahí está sexto piso A ver, este Ok, ahora les voy a tocar una Ah, miren, es que como que se siente que está oscureciendo Pues como estamos celebrando editoriales mexicanas Bueno, les voy a echar una canción de José Alfredo Bueno, ahí va Canta, canta, cántenla Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de empezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me muera en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, 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 canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, 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 canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y Tijuana ponga frente a ti mis sentimientos Es espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me muera en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora No, pero está todo el mundo Mientras mi alma llora ¿Qué haces? Vamos a servir Ahí dieron a Benny Le mandaron muchos saludos A la Benita Qué bonitos mensajes oyen De verdad que me tienen emocionada ¿Qué más les tocaré? Ah, pensé tocarles Igual acuérdense Entrar al link de donadora En serio Aunque sean 10 pesitos 15 pesitos Hay un montón de descuentos Ahorita en las editoriales En Almadilla En Sexto Piso Piensen en las editoriales chiquitas Y hay que ser comunidad de lectura Y hay que apoyar Y son épocas rudas Ya sé Y bueno Hay que ser Nuestro granito de arena Y como que Y leer Porque además tenemos tiempo Así que aprovechemos Este tiempo para leer mucho Así que aprovechemos Aprovechemos las editoriales bonitas Que publican cosas increíbles Ay, debería hacerles unas recomendaciones ¿Quieren recomendaciones? Bueno, al rato les pongo libros recomendados De las editoriales Que me Que además Tengo libros como súper bonitos De las tres Y al rato los comparto con ustedes Para que Para crean un poco Este Les tocó otra con el cuatro A ver Dependientes de lectores Entre ¿Qué pasa mucho que no la toco? Qué loco Bueno No, mejor voy a tocar otra ¿Se olvidó la despechada? No loco Mucho que no la toco Bueno, voy a tocar otra Porque estoy aquí Este de mi güey Pero les voy a tocar Una que también me pidieron Este Me pidieron mucho Y que no la toqué Cuando estuve en México En la Ciudad de México Lo toqué como si Al final de la gira Pero no la toqué En los primeros shows Así que no la toqué Cuando estuve en la Ciudad de México La toqué en Tijuana Y luego la toqué en Guadalajara Y así Pero Pero bueno, ahí va Que siento que tiene que ver Con la de También con el Con el estar Y No sé Hacer algo con el momento ¿No? Ah, si ahorita les canto la de Ah, sí Despedida Buenísimo Ok Pero a ver Esperen Déjenme cantarles esta Igual una versión Mucho más tranqui Porque El acordeón Lo probé Aquí Como no tengo Como nada de equipo Y eso Este El acordeón Suena muy chillón Y feo Así que les voy a tocar La canción Muy suavecita Ya sé lo que te digo No va a ser suficiente Ay, 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 ay Y lo que tú me entregues Dejarás pendientes Ay, 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 ay ¿Quién nos dice que la vida Nos dará el tiempo necesario? Toma de mí Lo que deseas Como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hago Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que es de la pena vivir Con el mundo como base Nos saca a tu Ay, 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 ay Dice que la vida Nos dará el tiempo necesario Toma de mí Lo que deseas Como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hago Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que es de la pena vivir El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hago El presente es lo único que hago Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Ya sé lo que te diga No va a ser suficiente ¿Con quién puedo sentir que merece la pena vivir? Me estaban distrayendo mucho acá. Ahora, Simón ha pasado bailando, ha pasado todo tipo de personas. ¿Se ve raro lo de la luz? Déjame hacer un ajuste con la luz. Denme un segundo, porque creo que la luz de atrás está haciendo que se ve oscuro. Ahora déjame apagar esta luz de acá, porque creo que al final de esta luz caída, ahí creo que se ve mejor. Ahí se ve mejor, porque esa luz de atrás como que estaba generando algo raro ahí. Bueno, les voy a cantar este... ¿Qué me los cantaré? Segundo o lindo, ya los... ¡Ah! W, 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 dependientes de lectores. Entre. Bueno, pues yo creo que voy a... Yo creo que ya me voy a despedir. Este... Pero qué bonito, qué bonito esto, no sé, raro y a la vez bonito poder estar aquí. Y este, desde esta casa, y les mando mucho cariño, que pasen bien, que se cuiden. Este, son tiempos muy raros, pero van a pasar. El tema es qué hacemos con lo que aprendemos aquí, de verdad, yo creo eso. Y yo creo que una de las cosas que yo por lo menos estoy aprendiendo mucho es que hay que unirnos mucho, hay que hacer mucha comunidad, hay que reforzar nuestras amistades, nuestros vínculos, nuestra familia, no sé, como... Y... Y cambiamos el mundo, oigan, porque yo creo que es una gran oportunidad. O sea, yo tengo esa idea, por lo menos, y creo que está bueno, ¿no? Así que les voy a cantar esta. Que esta siempre me la andan pidiendo, así que la dedico con mucho cariño. Aquí Simona se va a poner con los efectos especiales. Así que... Les mando muchos besos y... Tenemos mucho que leer y mucho que pensar. Aprovechemos este tiempo, realmente, se los digo, para ver que podemos cambiar este... Cambiemos el mundo, digan, de verdad. Yo creo que es un buen momento para pensar de esa manera tan idealista. Yo soy una idealista y yo pienso así. Así que... Nada. Les quiero mucho a todas y todos, a todes, a todo mundo. Les mando muchos besos y... ¡Ay! Ahí está mi suegri. ¡Hola, María! ¡Qué lindo! Bueno, pues nos vemos muy pronto. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo estoy al lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero. Por eso me voy a llorar y yo estoy al lado desaparezco para ti. Por eso me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti. Me despido de ti porque sé quien espera algo mejor, alguien que sepa darme amor. Sé que dulce la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé. Yo que pensé nunca me diría de ti que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero. Por eso me voy. Que lástima, pero adiós! Me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Bueno, este, ese fue mi mini concierto que quería hacerles Después prometo que hago otro más largo Este era para homenajear a mis editoriales queridísimas Para hablarles de esta campaña Entren a la página Y después hacemos otro live y les cuento un poco más, no sé, de la vida Hablamos de cosas Ahorita como que, la verdad, al principio había estado como un poco desconectada Como que no tenía muchas ganas de hacer nada Y ahora como que ya, no sé, me activé más Ahora me voy a mudar pronto, así que voy a tener que clavarme con eso Pero nos vemos pronto Y después, como les conté, les pongo, este Les pongo libros, los links de las editoriales El link de donadora, lo que puedan Tienen también, o sea, tienen como Cuando cooperas con donadora Te dan, este, descuentos de la editorial Este, de repente, pues dependiendo si estás como muy acá Te dan algunas cosas y eso Pero más que nada son como muy buenos descuentos Así que, nada, les mando muchos besos Y, bueno, les quiero Nos vemos pronto Y prometo que me voy a armar un poco mejor Porque eso está como muy rústico Pero después haré un super pro live Con tarjeta de audio, compu, todas esas cosas Así que, bueno Pues nada, les mando muchos besos ¿Qué haré una más? No sé, ¿puedo hacer una más? Y, nada Es que quiero ver si me acuerdo de esta Ah, ya sé cuál Tu nombre traigo este día Para darme felicidad Recordarte en vida Quizás si complicidad Me escuchan las compartidas Que susurros y cocina necesito ahora Y si vuelvo a ti Y si vuelvo a ti Y revelar mis muertos Me acompañarán Me darán tranquilidad Convierten tristeza En canción Habitan en el aire Con su voz Quiero decirles Siento fuerza y serenidad Por mí, por mí están felices Por mí están felices Mis días seguirán Estaremos juntos Aquí o en el más allá Viento y melodías Reunidas nos hacen danzar Mis muertos me acompañarán Me darán tranquilidad Me darán tranquilidad Convierten tristeza En canción Habitan en el aire Con su voz La, 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 la Mis muertos me acompañarán Me darán tranquilidad Convierten tristeza en canción Habitan el aire con su voz Bueno, gracias Les mando muchos besos y cuídense mucho Y nos vemos pronto, ¿ok? Besotes Gracias Gracias